He criticado mucho, hermano. Mira cómo hace eso que es la boca. Hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. Ah, no, mis nietos le movieron la boca. ¿Qué pasó? Dilo otra vez. Hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora sí. Qué bien, no se va. Damos gracias al Señor por este grupo tan lindo. No se oye. Ha podido llegar... No hay micrófono. Ya ha podido llegar hasta aquí con nosotros para este campamento tan lindo que vamos a tener. Porque cuando usted es el Señor, todo cae en su orden y todo es perfecto. Porque Dios es perfecto. Amén. ¿Verdad que sí? Y vamos a mostrarnos... Miren, ustedes, a los jóvenes y al niño, les tenemos muchas cosas lindas. Prepárense, que no es ni esa. Para ustedes es tremenda. Pero los jóvenes se quieren comportar bien. Quieren terminar las clases. Los niños también. Y los adultos ni se metieron. Porque, mire, hay unas cosas lindas. ¿Verdad, Raquel? ¿Verdad, Raquel? ¿Verdad, Raquel? ¿Verdad, Raquel? ¿Verdad? Raquel hace. Para ver... Gracias.